Papá Noel, este año te mando a mis ayudantes, porque Chin Chin Special Fiestas son tres paquetes cada vez. Y eso es mucho trabajo. ¡Ah! Por fin llegan los refuerzos. Atentos y no os equivoquéis de dirección. ¡Vamos allá! Madre mía, así no llegamos. No pasa nada. Aquí tiene su final. Si nos miran los reyes magos. Chin Chin Special Fiestas, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Y el tercero, para quien tú quieras. ¡Gracias!